Para nuestra próxima Cámara Oculta hemos escogido esta parada de autobús. Será aquí donde recreemos una situación racista con dos actores como protagonistas. Por un lado estará Jesús, un chico de origen venezolano, adoptado por una familia española. Soy Jesús, soy actor y voy a interpretar el papel de un chico al que quieren echar de una parada de autobús por ser negro. ¿Alguien que lo impida? Jesús se encontrará en la parada con otro de nuestros actores que lo increpará solo por el color de su piel. Soy Enrique, soy actor. Hoy voy a hacer de un personaje que va a insultar a un chico por su color de piel. Yo no soy así para nada, pero vamos a ver qué reacción tendrá la gente. La situación que planteamos es la siguiente. ¿Conca, no sabes que se van a costar reservar a los españoles? Yo soy español. ¿Qué voy a ser español? Hombre, tú eres negro. Los españoles somos blancos. Es que no te has mirado al espejo. Yo es que soy adoptado. Vivo con mi familia ahí en Granada. Estoy estudiando allí también. ¿Te vas a darme pena o qué? ¿Te vas a hacer la víctima? No, para eso sí que sabéis. Desde que os bajáis de los árboles, sois muy listos. Mira, usted quiere sentarse. Voy a ser tan hombre donde ha puesto el culo un negro. Que chispete que no te enteras. Nada más que yo no me muestro donde va un negro como tú en el autobús. Te pillas y te vas andando. Para eso tenés buenas piernas en la selva. ¿Cómo reaccionarán los andaluces ante esta discriminación racial? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Jesús, nuestro actor, llega a la parada y pregunta a una de las señoras que espera el autobús si va a sentarse. Perdona, ¿me pude sentar? Sí, claro, siéntate. ¿Pero se va a sentar usted? No, no, no. No, yo estoy de pie. Gracias, eh. Jesús se sienta y llega el otro actor para comenzar la escena. ¿Tú crees que vas a montar el tomanta aquí? ¿Cómo? Pues si vas a montar el tomanta aquí, digo. ¿Por qué va a montar el tomanta? Se ha sentado, ha pedido permiso si nos íbamos a sentar, perdona, eh. No tiene por qué meterte con él. Ha sido muy educada. Hay que ver, pues perdón, mante, si tiene que ponerle ya ha venido a levantar. ¿Por qué se va a levantar? Quieto. ¿Por qué se va a levantar si no hemos dicho nosotros que se sentara? Uy, esta señora, madre mía. Seguiste sentada. Que no se va a sentar nadie. Además de estas tres señoras, a la parada, se acerca esta chica rubia que nada más escuchar la discusión, salta. Pero yo soy español. ¿Cómo vas a ser español si eres negro? Los españoles somos blancos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Madre mía? ¿Es en serio? ¿Se está montando un cilio? Y fíjense en esta otra chica, que estaba sentada detrás de la parada. También se acerca, lanzada, a nuestro falso racista. Los españoles somos blancos, españoles, hay de todas las colores. Caballeros, hay de todas las colores. Qué fuerte me parece. ¿Vale? Me parece muy bien que usted diga que ese niño no tiene educación, pues no dejarle sentarse a una persona mayor. ¿No es que le hemos dicho que se sentara que no nos lo haga? ¿Vale? ¿Para que no nos lo haga esa educación? ¿Vale? ¿Para que no nos lo haga esa educación? ¿Se está dando vuestra la calidad? ¿La calidad usted, cabrón? ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Nuestro actor! Es que son muy listos. Se hace la víctima para que se pongan todas en contra de mía, ¿no? ¿Pero víctima de qué? Siéntese, siéntese. No, yo que me voy a sentar ahí. Mira, ya sé que el autobús, hijo. Yo que me voy a sentar donde está sentado tú, hombre. Está sentada. Qué gente más odiosa, por Dios. Vamos a esperarlo. No te tenía ni que subía en el autobús. No te tenía ni que subía en el autobús. Exactamente. Madre mía, qué poca vergüenza. El autobús llega y las chicas jóvenes que defendieron con firmeza a nuestro actor se montan muy emocionadas. Es que nos... ¡Ay! Que está llorando. No podemos ir por ella. Para el autobús. Para el autobús. Para el autobús, María. Para el autobús. Desde el control salimos corriendo para decirle que son maravillosas. Por aquí. Ábrela, abre. ¡Eres maravillosa! ¡Eres maravillosa! ¡Eres maravillosa! Lo hemos intentado, pero si va al autobús. Señora. ¡Ay! Esto ha sido una cámara oculta. Esto es Gente Maravillosa Noche, el programa de Tony Moreno. Yo no sé quién es. Un actor. Mi amor. La madre que le maría. ¿Cómo se llama usted? Teresa. Teresa. ¿Qué ha pasado aquí para que usted le diga al chico y además? ¡No! ¡No te levantas! ¡Te quedas aquí sentado! No, 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 no. El sitio se quedó libre y estábamos ella y yo y él dijo que nos sentáramos. Y dijimos, no, siéntate tú, que no pasa nada. Y viene aquí él a decirle cómo se sienta en un sitio que está ocupado por personas mayores españolas que él no es español. Y mira, a mí me entró la furia, ¿eh? ¡Ay! Yo me daban ganas de haberle pegado al hombre. ¡Haberle dado! ¡Haberle dado! Un día le van a dar, ¿eh? Un día le van a dar. No, es que él es un actor. No le van a dar porque él es un actor. Pero vamos a ver, es que este hombre, que sea negro, tiene alma como todo y tiene cuerpo como todo. Como blanco, como todo el mundo. Ya está, qué maldad. ¿Usted piensa que esta es la actitud que hay que tener frente a personas que actúan como este personaje? Tenemos que no quedarnos calladicos con todo y responderles que hay gente que está en contra de sus absurdas ideas de que estamos en un país y que los que vienen de fuera, como si el globo este no fuera uno para todos. Efectivamente. Tanto Teresa como el resto de las mujeres que defendieron a nuestro actor son maravillosas. Todas las veces que pusimos nuestras cámaras ocultas a grabar, encontramos a personas maravillosas que defendieron a nuestro actor y se enfrentaron al señor racista. Así somos los andaluces. Pero fíjense en la reacción de esta señora con camiseta de rayas. Hombre, a ver, que es que son un asiento para españoles, para blancos y no para gente. No siento para quien se tenga que sentada. La gente viene a lo que viene a aprovecharse y ya está, quitándonos el trabajo, a su madre que habrá venido, habrá dado un braquetado. Son seres humanos y tienen el mismo derecho que usted y que yo. Son menos que usted y que yo, eso no quepa duda. Eso se lo saben muy bien, si eso se lo saben muy bien, los derechos y tal. No, no, y yo también me lo sé, soy del mismo color de pie. Hay que ser humano antes que nada en esta vida. Tener un poquito de vergüenza, vamos. Ahora no me va a dar la gana de subirme en el autobús con usted porque usted es un sinvergüenza. Muy bien, muy bien. Porque usted es un sinvergüenza. Ha visto, ya ha liado el pollo, eso es lo que quería. Usted ha liado el pollo, por sinvergüenza. Vamos, hombre. Vamos, vamos, vamos. Pues es de denunciable, vamos. Denunciable. No pasa nada, déjame. No pasa nada, sí, sí pasa. Somos seres humanos. Todos, excepto algunos sinvergüenza, que son animales. Ha sido una reacción contundente. Salimos para tranquilizar a la señora y decirle que la situación que acaba de presenciar es una cámara oculta. Esta señora está muy indignada. Lo está viviendo totalmente enfadada. Esta señora está irritada por tu culpa. ¡Ay, qué sinvergüenza! Vamos, a ver. Nos va a llamar a la Guardia Civil. Señora. Está el caballero insultando al señor porque dice que no tiene derecho ni a... Que se vaya a otra parada para coger el autobús porque no tiene derecho ni a sentarse. Que vienen a quitarnos el trabajo. Y le estoy diciendo que el sinvergüenza es él. Que no tiene derecho él a subirse en el autobús que nosotros, que los demás. Señora. Somos seres humanos. Escúchame. Por favor. ¿Cómo se llama? Bueno, como sea. Quiero que se relaje porque le voy a decir una cosa. Es usted maravillosa. No, no soy maravillosa. Soy humana. Sí, escúchame. Soy humana. El caballero es el que no humano. Es un animal. Esto ha sido una cámara oculta. Este señor, no se enfade, es un actor y este chico también. Nosotros somos de gente maravillosa noche que recreamos situaciones de injusticia para ver cómo reaccionan los andaluces. Y quiero decirle, señora, que su reacción ha sido ejemplar. No, me he puesto muy nerviosa, pero es que… No, se ha puesto nerviosa porque esta situación no es para menos. Se ha indignado. Hombre, claro que me he indignado. Es que somos humanos y no se puede tratar a nadie, a nadie, así, ni a un perro, vamos. Y él es un ser humano igual que yo, igual que él. Lo siento. Nosotros… Lo siento, pero… No, no, ha hecho usted lo que tenía que hacer. Me dice ahora su nombre, por favor. Mercedes. Mercedes, ya me he dicho amiga de Mercedes. Mercedes. Solamente decirle que muchas gracias por ser un ejemplo, porque ha reaccionado de una manera espectacular. Estaba todo el mundo pendiente de su reacción y decirle que es usted maravillosa. No, pero… Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a vosotros. La reacción de Mercedes fue maravillosa, pero ahora queremos que se fijen en esta señora con camiseta rosa, que de momento se interesa por nuestro actor. Nuestro actor le ofrece el asiento y ella le hace un hueco para que se siente a su lado. También se interesa por la procedencia y la vida personal de nuestro actor. ¿De dónde eres tú entonces? ¿Dice de nacimiento? ¿De nacimiento? Yo nací en Venezuela. Ah. Ahí hace más calor que aquí, la verdad. Mi hija tiene una amiga allí de Venezuela, pero estuvieron estudiando, se conocieron en su hijo. Mientras el actor y la señora hablan, aparece nuestro falso racista. ¿Tú qué? Que estás aquí, que vas a montar estos mantas. Estamos aquí hablando con las clientes. ¿No entiendes el español? ¿Cómo? Que te estoy hablando a ti en Conga, que si no me entiendes, no entiendes el español. ¿O qué? En tu país, ¿qué hablas? Sí, de Venezuela soy. ¿Qué? De Venezuela soy. Ah, sí. ¿Y que has venido aquí? ¿En Patera has venido? No, en autobús. Eh... Pues vendría con su padre, ¿no? Sí, no, sí. Si viene en Patera, ¿qué más da? Yo es que... Y si viene en Patera, ¿qué más da? Lo primero, ¿tú te has presentado aquí y has pedido permiso para sentarte en el banco? Sí. ¿O qué? ¿Eh? Este es un banco para españoles. ¿Y para extranjeros? Vamos a verlo. Pero yo también soy español. ¿Tú cómo vas a ser español? Los españoles somos blancos. Tú habrás venido, tu madre habrá venido aquí, habrá pegado el braquetazo para conseguir la nacionalidad. Que eso sí que soy, listo si soy. ¿Listo si soy? Hombre... Mira, es que esto no se puede aportar. Esta gente sabe mucho, esta gente sabe mucho. Sí, mucho que sabe, pues pobrecillo. El actor saca un paquete de pañuelos para tirárselo al chico. Fíjense en la reacción de la señora. ¿Y lo que querrá? ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que quiere? ¿Venderle los clines? Pues ahí los tiene los clines, hombre. Perdón. Perdón. ¿Quieres sentarse? No. A lo mejor quiere. Toma. Yo que me voy a sentar ahí. ¿Dónde estás sentado tú me voy a sentar yo? Venga, hombre. ¡Será usted ir! ¡Será usted ir! ¡Pobre mujer! Esto no se puede aguantar de un blanco. Tanto que quieren ustedes. Están educados. Vamos a ver. ¿Qué nos va a quitar? ¿Qué nos va a quitar? Por el trabajo que hay y nos lo quitan. Para eso están. Si es que para eso están. No. ¡Déselo usted! ¡Déselo usted! ¡Déselo usted! ¡Déselo usted! ¡Cógele los clines! Y dile al chico que se levante. Dile al chico. Tú, negro, levántate. El actor sigue insistiendo. Y vuelve a pedirle al chico que se levante. Miren cómo reacciona la señora. Por favor, levántate. ¡Déselo! ¡Levántate de ahí! Mira, como se levante, tengo yo también. No, no. Que se levante. Esto es un banco para españoles. Porque para eso lo pagamos con los impuestos. ¡No, señor! Agarra nuestro actor del brazo para que no se levante. ¡Déselo usted! ¡Déselo usted! ¡Déselo usted! ¡Déselo usted! ¡Ay! Mira, esto ya está nervioso. Además, ¿a usted de verdad que no le da apuro? ¿No le da un poquito de reparo? ¿A mí no? ¿A mí no? A mí no. Si huele más, hombre. Si huele a... ¿Cómo lo huele? Huele a Gloria, al chiquillo. Huele a Gloria bendita. Ay, mimi. Mira, Alfa va a levantarte. Y más cuando hay una persona. Aquí esperando. Alfa, va a levantarte. ¡Déselo usted! ¡No me dolores! No, no, que te vas a levantar. Mucho menos. ¡Que te levantes, hombre! ¡Que no se levanta! Es maravillosa. Y salimos para decírselo. Vamos a por esta señora que es que desde el principio se ha acercado a nuestro actor, que dice que huele a Gloria y que no deja que se levante del asiento. ¡Ole ella! Es usted una señora maravillosa. ¡Ay, señora! Que esto ha sido una cámara oculta del programa Gente Maravillosa Noche de Toñi Moreno. Él es un actor y este señor también es un actor. Estese tranquila que esto ha sido una cámara oculta. ¿Conoce usted el programa de Toñi Moreno? Sí, sí, lo veo yo muchas veces. Hacemos cámaras ocultas recreando situaciones de justicia. Sí, lo veo esta noche, ¿eh? ¿Esta noche es? Pero aquí van a venir... Hombre, es que estamos por todas partes. Por todas partes. ¿Cómo se llama usted? Encarnita. Encarnita. Tranquila. Ya está. Es que estoy esperando unas amigas que íbamos a ir a ganar nada. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo ha vivido usted esta situación cuando ha llegado este señor y ha empezado...? Yo que no me lo creía. No me lo creía porque, vamos, me he quedado de... Ya está, ya está. Me he quedado de piedra. ¿Qué ha sido lo que más le ha dolido que ha dicho este señor? Que le tire los clines y diga que viven en los árboles, que huele más. Cuando huele, como le he dicho, digo, si huele a gloria bendita. Además, él decía que él era español, que él vive en Motril, que sus padres son españoles. Ah, no, eso no me lo ha dicho. Me ha dicho que está estudiando en Granada, que le he preguntado yo y eso. Bueno. Nosotros... Como sabe, estamos buscando a la gente maravillosa aquí por Andalucía, por toda Andalucía, porque nos escondemos detrás de cada... ¿Cómo te lo vas a esperar? Vengo de... Me he dejado la comida hecha donde trabajo, me he venido aquí a esperar unas amigas. Ay, ay, ay. Pues... Nosotros buscamos a gente como usted, que dé la cara. Yo esto no lo esperaba. Bueno, ya está. No llores. No llores. ¿Sabes por qué? Porque a este chico lo han defendido. Y yo creí que era de aquí y que... Porque veo a algunos chiquillos así por aquí... Me encanta, que lo estás flipando. Estoy flipando, flipando. Pues mira, si conoces el programa, sabes que a la gente bonita que nos encontramos por Andalucía, intentamos que de alguna manera algo bonito le venga de vuelta. Así que me gustaría Encarna que me dijera el nombre de tres personas de su entorno, que la conozcan bien, con los que nosotros podamos hablar para seguir conociéndola un poquito mejor. Pues yo aquí en un herbolario tengo unos amigos que se llaman Eloisa y Josemaría. Sí. Mi marido y mi hijo es que no están aquí porque viven... No se preocupe. ¿Cómo se llaman su marido y su hijo? Mi marido Eloy. Y mi hijo... Un Eloy... Ahora, ahora le entra, ahora le entra al pavo, el pavo. ¡Ay! El pavo de la riza. Claro, ahora tiene que romper por algún lado. En Canamari y Mario. ¿Y dónde viven ellos? Ellos en Granada, en Canamari. Mi Eloy en Domingo Pérez. Pero viene aquí que trabajamos en una guardería. Muy bien. ¿Y su marido? Y mi marido en Domingo Pérez. También. Pues nosotros vamos a hablar con ellos. Porque esta reacción que ha tenido usted desde el minuto uno que ha reaccionado, que no ha dejado que el chico se levante y que le ha dicho las verdades... Alastor, mira, mira la pierna. Me la voy a tener que atar. No le voy a ni que atar. Es usted muy valiente por enfrentarse a un señor tan malo. Te vas a dar a los clines. Ahora le vas a dar a tú los clines. Ahora el actor te va a dar los clines. Porque creí que tenía, lo tengo. Ay, ay, qué haces. Lo que le hemos hecho de pasar. Yo he llevado el ordenador, ir al hombre a Granada o algo a trabajar. Ay, que me lo han pegado muy bien. En Cana, muchísimas gracias por ser tan valiente. De nada. Ya solo queda decirte que eres maravillosa. ¡Ole tú! Ay, ay, ay. ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Ole tú! Gracias por ver el video